Muchas gracias compañeros, en efecto, dialogo a esta hora con el subcomisionado Luis Osavas Olivera, quien es el portavoz de la Policía Nacional. Luego de escuchar varias quejas que han llegado a través de Hable como habla de algunos miembros de esta institución policial que se quejan por la mala calidad de alguna indumentaria, específicamente en las botas. ¿Quién está fabricando? Son más de 3.000 botas oficiales que se están quejando de las indumentarias, subcomisionado Osavas. Sí, muy buenas. Efectivamente nosotros también hemos tenido los reportes relacionados con la calidad, específicamente el tema de las botas, pero este proceso de compra lo hace la Secretaría de Seguridad a través de una licitación. La licitación pues se adjudicó a una empresa, la empresa no cumplió con estos requerimientos. Se están concentrando, se están recogiendo las botas que están malas, que se rompieron en su uso. Y estas botas van a ser repuestas pues por la empresa que las proporcionó, exigiendo pues la Secretaría de Seguridad la garantía pues que presentó al momento de la licitación. Entonces, las botas que los policías pues están malas, estas van a ser recogidas. De hecho ya se dio la instrucción de ser recogidas para las bodegas del Calpo y la empresa las tiene que reponer. Ahora, ellos están quejando de que la deducción son de 3.000 empiras por estas botas. ¿Las regala la Secretaría de Seguridad o son deducibles del salario de los miembros de la policía? No, no, no. Toda la que es indumentaria policial lo provee la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. O sea, todo lo que nos dan a nosotros es en calidad de asignación. No son nuestros, son de la policía. Nosotros los utilizamos el tiempo que estamos en servicio. Una vez que nosotros terminamos nuestro servicio en la institución, tenemos la obligatoriedad de devolver. Eso no hay deducciones para la policía, no tiene ningún costo para ellos. Estos son costos que asume la Secretaría de Seguridad. No es ese el precio de una bota. Es imposible que una bota de fabricación local tenga ese precio. Sí hay botas que tienen ese precio, pero son botas que son marcas reconocidas a nivel mundial y que son diseñadas específicamente con características y con tácticas especiales. ¿Para cuándo se prevé que se esté dando nuevas botas a estos policías que ya han interpuesto las quejas que desde luego ustedes ya las tienen en su poder? Bueno, estamos esperando que la empresa envíe esa restitución o esa reposición de esas botas que salieron malas. De hecho, ya la Policía Nacional en era de esto ya inició un nuevo proceso. ¿Pero no se va a pagar por esas botas que están malas? ¿No va a generar doble gasto al Estado o sí? De ninguna manera. Eso no se va a pagar porque lo que la Secretaría hace es que exige las garantías de calidad que la empresa presentó para que esas botas sean repuestas. Pero no hay ningún costo extra ni para la Secretaría de Seguridad ni para el policía en sí. Pero ya, le reitero, se inició un nuevo proceso para poder adquirir nueva indumentaria policial y esto, reitero, no significa ningún costo para el funcionario policial.